Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en 7 Dice to Die Está por aquí que risa de fondo Hello Aunque todavía no está dentro porque está haciendo cosillas Vale, iba a hacer todo esto fuera de cámara Pero a lo mejor lo hago aquí dentro de cámara Vale, vamos a reforzar todo lo que viene siendo la base Porque en el vídeo anterior, como visteis, nos pegaron por todos lados Así que obviamente hay que reforzar toda la base Hemos aprovechado que ahora es bien tempranito por la mañana Para hacer el tema de los pinchos Que son bastante lentos de hacer La verdad, se tarda bastante en hacer Voy a quitarme el arco De momento me da un poquito igual Como veis estoy haciendo por aquí muchos spikes de estos Muchos pinchos, o así trampas de pinchos Vale, pero necesitamos mucha madera Porque cada uno cuesta 20 O sea, necesitamos plantar y hacer muchas cositas Veis aquí un montonazo de árboles Y eso es porque cada vez que tú, digamos, te cargas un árbol Te da una semilla de pino en este caso ¿Qué pasa? Por el momento que te da una semilla Tú puedes coger y plantarlo Por eso lo plantee todo aquí, ¿vale? Por eso vais a ver un gran bosque aquí gigante Porque todos los bosques que talamos por allí Al final cogimos y lo talamos por aquí Así que toca picar mucho Por cierto, no lo dije Bueno, sí, en el anterior En el anterior vídeo dije que cada uno me daba 200 No, en este caso cada uno me da entre 200 y 300 Aunque hay veces que me da mucho menos No sé si es por la madera Que puede que sea Puede ser que porque sean estos árboles Que los he puesto yo en plan Con las semillas que tuve Que me dan menos O que no están creciendo del todo Pero veis, me da algo menos Pero bueno ¿Viene un ardro? No, no No, creo que no, vale Vale, jup No, no me viene ningún ardro Vale, vamos a estar talando mucho Porque nos hace falta mucha, mucha, mucha madera Porque cada vez A ver cuánto es esto 31 Nos hace falta bastante ¿Por qué? Os explico, digamos, lo que quiero hacer ¿Vale? Quiero rodear toda la base de pinchos Como veis Una fila ¿Estoy escuchando algo o no? Vale Una fila pegada a la muralla Una fila, digamos, limpia ¿Vale? Para poder pasar Porque tú no vas a seguir pasando de nosotros Por ejemplo Que imaginaros que nos quedamos fuera En plan Hostias Pues nos metemos por aquí Vamos entrando por aquí Los malos se ven ahí pinchando Y así pues Por ejemplo Oye, que esta está Uy, a ver Le he dado por aquí algo Vale, que estos pinchos están rotos Pues nada Los cogemos y los podemos mejorar ¿Vale? ¿Ves? Los podemos reparar Que la verdad es que los pinchos Son bastante fáciles de romper Es un coñazo Porque creo que son Tres, cuatro golpes Y ya se rompen De los zombies Sí que es cierto que A los dos porrazos Los zombies mueren Pero bueno Nos quedan poner bastantes Así que primero vamos a hacer Sería así, ¿vale? Tal cual Sería esto de aquí Esto por aquí Etc, etc Vale, ¿qué pasa? Que primero voy a farmear mucho Porque tardan bastante en hacerse Tardan, no sé cuánto Cinco segundos cada uno Vale, actualmente hay un minuto y medio de cola Así que de momento Toca farmear Y mucho Y tú, que hay que ir ¿Sabes qué vas a hacer ahora cuando entres? Pues no tengo ni idea Porque no sé cómo me lo vas a dejar Cuando entre Ella es que quiere ir a Quiere ir a Sí De aventuras Necesito buscar cosas Pero ¿qué pasa? Dice que no se atreve Que me matan, me matan No, no es que no me atreva Es que es muy difícil O sea, ya se ha puesto En un momento del juego En el que ir solo Es prácticamente un suicidio Yo no lo veo así, sinceramente Y más que nada Porque este juego No tenemos armas Es que nos han quitado las armas Pero que da igual Si es que con una porra Es suficiente No tengo ni una porra Yo tengo solo el hacha Pues No sé Te las averigüas Yo lo he dicho Este juego está diseñado para una persona Para jugar una sola persona Si una persona puede sobrevivir Durante meses y meses de juego Creo que Tú puedes hacer lo mismo La verdad La saque Ay, es lo difícil Pues Apunta la cabeza con la porra Y adelante Además la porra se hace con Con muy poca madera La verdad Vale, estos árboles Me los voy a cargar Estos tres últimos Sí Es que si no están crecidos del todo Pues no te dan tanta madera Esto por aquí Y ahora lo que vamos a hacer Si no es ¿Cómo va esto? Vale, 19 segundos Pues Venga, 60 pinchitos O sea, te me han costado 1200 de madera Y eso que quería hacerlo todo Así en plan Como en directo ¿Vale? Que solo os vierais Por si Pues también está guay La verdad Así vais viendo Cómo va mejorando Y haciéndose todo Porque por ejemplo Me hubiera gustado hacer Todo esto ¿Vale? En plan en vídeo El tema de la muelet y tal Pero Que se estaba en directo Entonces pues Bueno, no podía Digo Como va a ser un tiempo En el que sí o sí El tiempo va a correr Digo, necesito hacer algo mientras ¿Qué hago? Pues lo que puedo hacer En este caso la base Estoy reventado Todo esto Vale, como estoy reventando Esta mina Y tenemos ya aquí ¿Cuántos pinchos tenemos? 70 No va a ser demasiado Pero bueno Lo que tenía pensado era Uno de dos Hacer el tema de los pinchos Cuando tengamos en plan Dos o tres hileras Ir a Por el tema de las semillas ¿Vale? Me gustaría ir a algún pueblo A alguna ciudad Y poner semillas dentro En ese pequeño huerto Bueno, pequeño no Tenemos un huerto bastante grande Vale, ya hemos deforestado Mediado esto Vamos a plantar semillas Es verdad No hemos encontrado Ninguna ciudad Ciudad grande Muy poca La verdad Ninguna Mira, ¿veis? Estos arbolitos Están verdosos Esos son los que nosotros plantamos ¿Vale? Ahí lo tenemos No voy a ponernos demasiado cerca De la muralla Porque me pasó una vez Más que en el primer día Que me puse a plantar Uy, estoy puesto demasiado cerca Me puse a poner los árboles Demasiás cerca Y al final estaban todos los árboles Metidos dentro de la muralla Y no se vio una mierda Digo, no necesitamos Línea de visión No sé si por cada árbol Te dan una Una semilla O por cada árbol Te dan dos No lo sé, la verdad No sé si eso es aleatorio O no Estamos aquí plantando Vale, en cuanto plantemos Vamos a explorar por ahí un poquito Y a coger más madera O si no, a ponerlo La verdad Vale, venga Déjame poner hostias Tiene que haber un espacio Entre árbol y árbol O entre semilla y semilla Por eso como que Seguramente habrá ¿Ves? Seguramente habrá semillitas Tenemos un montón Venga hostias Espérate Mira, ves Esto lo plantamos también Y esto pues No se puede Están creciendo Esto lo planteé en el anterior capítulo Antes de empezar supongo Como me puse Me puse a talar y tal Ah, pero también por aquí arriba 8, 7 6, 5 Y hace poco Apreto Ahora digo lo que voy a decir Pero He descubierto Que con los bloques estos Vale, si tú le das a la R ¿Veis? Puedes directamente Construir todos los bloques ¿Vale? Todos los bloques que haya Todas las formas Es que no se ve que era El bloque ese Uy, perdón No se ve que era Ese bloque que te pone Es decir Esto de aquí Es este espacio ¿Verdad? Pues aquí te pone Como una forma muy rara Digo, no sé Qué significa eso Pero ya Invítame, bro Te voy invitando Invitando a Kirsa Invitada Vale Uy, ¿qué ha pasado? Me he pinchado con algo O algo me ha picado Qué extraño Vamos a tomarnos estos Estamos por aquí Claro, ahora hemos perdido Toda la comida Pero bueno Ya iremos a lutear Bueno, ahora se va a lutear Tranquilmente ahí Que no pasen hermano Uy, este pino va a dar Un montón de árboles Esto me va a dar 27 más Bueno, 27 más a tope Vale, vamos a hacer eso Y ya lo que farmé Va a ser para mejorar Los muros, ¿vale? Bueno, los muros Esa pequeña Trampa que les he diseñado Para Para los zombies Se me ha cerrado el juego What the fuck Perfecto Mira, a veces tiene 1200 de vida Claro Los otros son creados Manualmente Por eso decirlo Y estos llevan aquí Años y años de vida Mira, a veces 300 de vida Está haciendo madre A ver Vale, eso era plomo Lo que me han dado 60 Más plumitas Vale, invita En camino De nuevo Invitada Vale, me está haciendo Todo esto en naranja Eso es porque tengo Demasiado Demasiado calor A ver Hot Tú estás caliente Encuentra Ropa O quítate ropa Cuando tú estás caliente Es decir Estoy faster No sé qué es eso Pero supongo que te Uy, escucho algo Vale, sí Te cansas más fácilmente Ahora me he cargado El zombies Porra mágica ¿Dónde he dado? Ahí está Toma Toma He explicado Ahora sí que sí Ahí está Paliza Perfecto Me han muerto ya Vale, ya abajo a la derecha Vais viendo los palitos Mejor dicho Los pinchos que se van haciendo Ahora entraremos en casa Uy Perdón Tengo bastantes puntos De habilidad Vale, tengo bastantes Tengo ahora mismo 12 puntos disponibles Y tenemos el tema De la fuerza a tope Ah, mira Nunca ha sido Tema a tope Vamos a Bueno, no sé si darle Luego me veré Es que esto me gusta Me verlo detenidamente La verdad Vale, un último árbol Y nos vamos ya Las semillas estas que tengo Ahora mismo De estos De los pinos Me voy a quedar ¿Vale? Voy a poner fuera Un par de cosillas Y vamos a poner El tema de la El tema de la muralla Que esté más Dale fuerte Sí, sí Lo siento Es que en serio Fue tan extraño Ver como todo lo que habíamos construido Como que se iba en un momento En plan Tío Ya O sea, pero en un momento O sea, se iba en plan ¿Qué ha pasado, hombre? Sobre todo que es que Rompieron el puto cofre De las armas Es que fueron Vamos Sí, sí, sí Además De las armas de la comida Los tíos sabían lo que hacían Estaban organizados Desde luego Hombre, ya no Ahora sí Vale ¿Tú necesitas más pinchos? Sí Vale Se están haciendo En mi inventario Vale Ahora me los da, si no Bueno, dame si quieres Toda la madera Y lo hago yo Y tú te vas por ahí A ver Hay 2890 de madera Pero creo que Todo lo que tenemos Uf Madre mía Casi me reviento ¿Veis? Esto está ahora mismo Demasiado vacío Esto hay que no llenarlo De semillas Pero eso lo dejaremos Seguramente para el siguiente episodio Hola, mi guicho También De aquí a un par de episodios Si o si Hacemos el tema de la casa La verdad Ah, y una cosa Que no dije Es que quería hacer un búnker Vale En ese búnker Tendríamos todas las cosas Estaría justo debajo de esto Pero aquí tendríamos Una especie de casa ¿Vale? Con las cosas más esenciales Por si pasa eso Por si nos Bueno, voy a hacer Mientras cosas Porque se hagan Que de aquí Por esto las puertas Las vamos a quitar Como acabáis de ver Vale Pues vamos por esta hilera ¿Dónde está esto? Vale, aquí Un pinchito Pinchito Esto hay que romperlo Si no aquí No se me va a aparecer Semillas Black up Black up Y no sé El juego me encanta La verdad Me da mucha 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 ¿Cómo decirlo? Mucha libertad A la hora de construir De hacer mis cositas No sé Me encanta A él eso le flipa O sea Sí, sí A mí Me encantan los juegos De construir ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo se dividía esto? No me acuerdo Ah, el que le ha hecho Ah, ya Eh, voy a llevar esto 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 lo voy a dejar aquí Vale, esto lo voy a poner tal que así Pero aquí no creo que entre Ni siquiera Vale, aquí como veis En el tema del agua Lo pongo muy a la virule ¿Vale? Aquí me da bastante Igual que venga No suelen venir Sí que es cierto Pero bueno Perdón, este tema del agua Lo puse así porque Bueno, ahora lo vais a virule En este cuadrado Que hice así Externamente Era para que Uy, que me pincho Para que nosotros Pidiéramos tranquilamente Vivir ahí dentro Sin tener que salir Prácticamente fuera ¿Vale? Y a eso me refiero con Tener el tema de la comida Para eso está el huerto Tener el tema del agua Que para eso está Ese pequeño Vamos a verlo si queréis Así más Más fácilmente Para que podamos Sobrevivir aquí Sí, sin tener Que salir fuera Vaya, en ningún momento Mira, ¿Veis? Era un cuadrado perfecto Pero aquí decidí Hacerle este pequeño Bueno Este espacio ¿Vale? Como si fuera un pozo ¿Vale? Para tú llegar Llenar tú esto de agua Mira, por ejemplo Lo voy a hacer ahora Llenar tus botecitos Y luego con fuego Purificarle el agua ¿Vale? Para que fuera potable Aquí seguramente Podamos hacer alguna atalaya O podemos hacer algo La verdad Está diseñado Y esto que veis aquí En plan de Simplemente el frame O el cubo Esto hay que llenarlo ¿Vale? Es decir, hay que Hay que ponerlo bien Vamos a seguir por aquí fuera Aquí ya hice la segunda línea Lo voy a dejar así Vale ¿Qué estás haciendo tú? Yo tengo pinchos Estoy poniendo la moradita Tengo pinchos Faja se ha puesto mal Vale Vamos a hacer al menos Tres Y ya Ya haremos algo diferente ¿Vale? Para esto Fuck Esto me gusta Venga Tú vete si quieres explorar Así encuentras bastante cosilla Que hay aquí Voy a dejar los pinchos primero Sí, póngale 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 Que si quieres Toma 49 Perfecto Y me voy Adiós Adiós Vamos a ver Hacia dónde Vale, lo he dicho Aquí vamos a hacer Todo el tema de la muralla Vale Y haremos Uy, se se ha puesto mal Pero bueno Hay aquí Es por aquí A ver No, es justo nomás No puedo Ah, vale Porque lo he hecho mal Ahora sí Estamina Estamina Vale, ahora sí Vamos a hacer tres filas Y esto seguramente De aquí a dos oleadas más Esto va a ser Inservible ¿Por qué? Porque es que se rompen Muy fácil, tío Y es un coñazo ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa algo? Ah, what the fuck Se buggea tú Y se le parece invisible Lo he dicho De aquí a dos oleadas más Es decir, al día 21 O 22 Tendremos que hacer algo más En este estilo De momento esto creo que va a ser suficiente ¿Vale? Porque con esto Se van muriendo todos Zambis y o sí Tendríamos que ver también El tema de hacer una bicicleta Sí Me ha dicho Kisa Que el tema de bicicleta Le gusta mucho Y eso Y que tiene muy buena pinta A la hora de Poder explorar Y salir Sobre todo No tienes que estar preocupándote Tanto por los zombies Mira, aquí Mira, veis Aquí davant habían roto los zombies Me la ha escrito Mira, mira Ya se ha muerto ya sola Sin necesitar De nosotros ir para allá Perfecto Lo malo Que seguramente Al ser un monstruo Así más fuertecito Se habrá cargado Sí o sí Ya lo pincho Es que Mira, veis Aquí está todo eso Por cierto Me estoy fijando Que hay una pequeña rutina Tiene una pequeña rutina No, zombies, ¿vale? Es decir, siempre van viniendo Como por la misma zona Vale Y eso es Eso, vamos Míralo, vaya Vale, a mí me queda ya por aquí Bueno, seguramente Mira, seguramente Hagamos también el huerto En este capítulo Vale, aquí Le hemos liado Sí Mira, como aquí Por este lado vienen más Ponemos una segunda hilera Esto por aquí Por aquí Lo he hecho por el Tengo que parar cada equis tiempo Porque es que la estamina Está en la mierda Vale, aquí vamos a poner la puerta Esta puerta va a desaparecer, ¿vale? Pero como es un coñazo Tiene que romperla En la otra Esperamos directamente Que la romperan ellos Así que Hostias Me mato Uf Se ha crecido Se han puesto los pinchos debajo En serio Me he reventado Digo, no me voy a mover Digo, no me voy a mover Ah, mira, ves, aquí se han quitado el pinchos Es peor Si no te mueves te pinchas igual Digo, a ver que te parió Vale, voy a tener que cruzar el río Sí o sí Aquí se ha re Unos puentesicos, hombre Aquí se ha generado algo Otro extraño, tío Pero bueno Que no hay puentesicos, bro Bueno, ¿sabes? Para construir puentes ¿Tú me has visto cara de arquitecta? No Pues No sé para construir aquí Sí, vale, perfecto Vale, hemos hecho tres hileras Yo creo que con esto Vamos a poder aguantar bastante La verdad Uf, aunque esa puerta Vamos a tener que romperla Sí o sí Vamos a hacer una cosita Madre mía Estoy con un sin pierna Y ya de por sí No la has podido utilizar Y le he cortado una Así en plan Pues buggy Si no, la asiento ¿Qué más me da? Toma Toma Aquí quería quitar esto Pero A ver ¿Cuánto tiene esto de vida? Bueno Se rompe fácil Lo que no se rompe tan fácil La otra ¿Tengo doquines? Ay Creo que no Se me olvidaba Sí, sí, tengo Sí Vamos a romper esto Y vamos a quitarlo ya De por sí la puerta Pues si se hace cuenta Vienen todos hacia la puerta Únete a mi grupo, ¿vale? Que se me ha olvidado Sí, perdón Y si no, luego para volver Difícil Thank you Venga, bro Márate Son listos los cabrones Con todos los pinchos de caer Miren dónde van Me encontró la nieve No me muerto Clima frío Vamos Venga Rómperse Señora Lo bueno es que Si las heladas pequeñitas Mueren muy rápido Si esto cada 3-4 días Vamos a tener que Se está cargando algo, tío Cada 3-4 días Vamos a tener que Que reparar Pero bueno Tengo frío Pero si voy abrigada Vale Uy Me ha encantado Para entrar Lo que vamos a hacer es Este, este Te quieres morir Perfecto, ¿veis? Ya estaría hecho Vale, pues Listo ya todo esto Esto sí que es cierto Que deberíamos Mejorarlo Pero esto El tema es morar Es un coñazo Así que esto Lo dejaremos para otro día Seguramente lo haga yo Fuera de cámara y tal Aquí hay un montón de pinchos El tema del agua Lo que voy a hacer Va a ser comer Porque estoy lleno Fíjate la vida que tengo Te he hecho una pierda La verdad Vamos a plan Creo que tienes Mazorcas en la horguera Uf, vale, vale Si no las has gastado Vamos a hacer agüita Agüita Mochila Mochila ¿Por qué no me dejas hacer agua aquí? Uy Ah, claro Porque no hay madera Digo, qué extraño Digo, porque no se me deja Los analgésicos ¿Sabes cuánto te curan? Creo que son 40 ¿40? Sí, más o menos Sí Está bien Vale, esto Esto, esto Esto me lo queda aquí Vamos a comer más Para que Para que nos cure Bastante más Bueno, en verdad Tenemos por aquí Analgésicos ¿Ves que has dicho? Sí, tenemos bastante Es que no me puedo hacer un abrigo Sí, me curan 40 Vale Vale La zona de las semillas Estaba donde Hostia, si es verdad Perdimos todas las semillas Ah, no, están aquí No Están arriba a la derecha Perfecto Vale Tenemos Uy, son bastantes Semillas de De papa Mira, esto me ha quedado aquí El tema de pino No vamos a poner un pino en casa La verdad Vale, tenemos todas estas semillas Vamos a ponerlo Todo por aquí Me voy a poner aquí Una fogatilla Un segundino Vale No voy a preocuparse Porque voy a hacer aquí Una cosilla ahora, ¿vale? Vamos a poner Todo el tema de metal Esto Esto Ya lo ordenaremos, ¿vale? Carbón Adokín también Esto no Esto también Todo el tema de materiales Me he hecho una fogata En medio del campo, tú Para que se me quite un poquito El frío, chiquillo Porque vaya tela Voy a poner todo esto así Esto es no berry No Me lo llevo Antorchita ¿Has visto antorchas? Hemos hecho a punta pala La verdad Porque siempre nos pasa Que vamos por algún sitio Y no vemos un carajo Sí Esto fuera, fuera Esto me lo llevo por si acaso Vitaminas las quedo Carrote Esto está roto Ahí está Lo despedazamos Perdón, este no Lo que voy a hacer va a ser Te estás congelando Es que así lo muevo Mucho más rápido, ¿vale? Ahí está Así ya está Voy a ver si llevo Alguna de las casas Y me pueda hacer una fogata Porque a lo mejor Fuera no me sirve de mucho Vale Oaxif ¿Sabes qué es esto? El oaxif este Es que yo creo que esto es Uy, esto ya pide sonar Es de árboles Uf, pues el oaxi nada Nada Semillas de papa Vale, esto ya tenemos una Así que nada Eso va a tener que esperar Esto es el oaxi Guau, tío Es que esto es frío Este extremo, ¿eh? Solo tenemos una De aloe vera Ok Yuca La yuca era lo que tenía Cierto Me da miedo no llegar Cierto porcentaje O porcentaje Porcentaje de que te murieras, ¿verdad? O algo así Eh, la yuca No, de que te diera veneno Matarte no te va a matar De un golpe, pero Cotton Seed Ah, necesitamos Cotton Seed Ah, necesitamos Living ¿Esto cómo se hace? A ver Vale, he metido aquí Habilidades He metido aquí puntitos Y yo creo que esto Más o menos Ahora, puntitos de habilidad Esto es para, por ejemplo Black Smith Black Smith era una mesa De la mesa de trabajo, ¿vale? Vale A ver Esto es para poder tenerla Ahora mismo no sé cómo se construye Pero al menos la tenemos Esto que es Yo no Estos son las El tema de las misiones El paso Ah, pues construirla Creo que no era gran cosa, ¿eh? No, sí En verdad Todo se construye bastante fácil Vale Moose Brown Vale Lo que es Espero Que esto cuando Es que no me ocurre Pero diría que sí No puedo plantar No, no puedo plantar esto Espero que cuando crezcan Las semillas y tal Me den más Yo creo que sí Porque antiguamente Cuando tú ponías el maíz Pero te voy a ir a por maíz ahora Si es que hay, caro Eh, tú ponías maíz Y te daba Dos de maíz O dos de grano de maíz Y uno era para Para poder plantarlo Y otro para comértelo Si querías Vale, vamos a ver El tema de La comerita Eh, ¿cómo era el living? Este, living of the land Este era Pues me ha hecho Un pequeño refugio aquí De dos por dos Porque me estaba mojando Y tenía frío Y era en plan Bueno No me apetece volver, ¿sabes? Mira, tenemos que hacer esto Tú puedes castear Semillas de flores Y decorativas Y plantas decorativas Eh, ¿cómo? Pues las Goldenrod Crisantinas Saloe En yuca Vale, vamos a subir este entonces Tengo siete puntos aún Vale Qué bonita nuestra casa Vale, me gusta Me gusta Tú puedes castear semillas Y Ah, semillas Ah, ¿pero cómo se hace esto? Se hace con uno más A ver Vale, es que mira Os voy a explicar, ¿vale? Tenemos aquí el tema De las habilidades Vale, ¿qué pasa? Que para tú, por ejemplo Pasar a nivel tres De living of the land Tú necesitas Aumentar tu atributo De fortitudes Vale, entonces, ¿qué hacemos? Lo subimos Y en principio A ver si nos deja Vale, si ahora nos deja ¿Veis? A ver si ahora nos deja Farmear esto Recetas ¿Veis? Ahora sí que podemos hacerlo Ah, pero esto es para hacer directamente Ah, sí El Crisantemo A ver Voy a ver qué es exactamente Sí, esto es la semilla ¿Verdad? Sí Estoy en una ciudad, creo Perfecto Porque esto es enorme Necesitamos más de este Ah, sí, ya estaba aquí Perdón Vale, para el Crisantemo Son cinco plantas Para hacer una semilla Pero está guay Porque luego de cada semilla Puedes hacer más Y etc, etc, supongo ¿Vale? Vamos a ver la de El Cotton Seed Solo podemos hacer una Más de lo mismo Cinco por cada una Vale, vamos a salir ahora entonces A explorar y A poner un montón de simitas De estas Vale, que aún hay bastantes Vamos a ponerla aquí Vale, hemos creado ya Unas Un, dos, tres Cinco Seis Vale Voy a salir a A por flores Voy a dejar un montón de cosillas en casa Uy, 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 uy Que me han bloqueado aquí dentro No me joda Uy, menos mal Este me lo quedo Este ya que lo quedo Porque no me sirve de mucho ya Hostia, es que no vea He entrado y había tres Y me estaban bloqueando la puerta No podía ni salir ni entrar Estaba ahí el plago ¿Materiales estaban arriba a la derecha? No Vamos, vamos, vamos Compañero Ay, que se muere la quinta No, no, me muero No me muero Vale, esto por aquí Esto lo voy a quedar mucho Voy a quedar casi toda la mitad Ahí Y ahora sí que sí Me las piro Tenemos 39 pinchos Los voy a quedar aquí Ya los pillaré Y lo que hay que hacer con esto Va a ser Recetas Golden Son cinco No puedo De este sí puedo Vale, ya Lo pico tres Este sí que va a dar Vale, aún así Vamos a salir a por cositas Vale, yo tengo una ciudad Muy grande Ok Primera casa Let's go Vale, pues nosotros Ya hemos acabado por aquí Vamos a plantar las semillitas A ver si me acuerdo Ahora dónde era Qué rápido que era Esto no Esto ya estaba así Madre mía Cotto era Perfecto Esto no sé que nos dará Sinceramente Pero seguro Que nos va a dar Alguna que otra bebida Así guay Ay, estas son Ah, no, sí ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, vale Sabéis porque vale Aquí está sonando De todo Pues todo tuyo Madre mía Bueno, inspiramos ¿Cómo va esto? Venga, llorona Muere, muere Venga, con suerte Sí, nada Está perfecto Ahora mismo Como tenemos La cosa esta Está perfecta Vamos a abrirlo Te has llevado comida Y bebida suficiente ¿Verdad? Solo tengo bebida Creo Huevos tengo Para hacer Entonces Sí, tengo comida Vale Ahora que he visto Yo aquí 22 torres vacíos Los voy a llenar Y los voy a quedar Haciéndose en agua Aquí ¿Qué pasa esto? A ver, está más allá Ya sé que estoy mojado Ahí está Vale, ahora que no se llenaba Vale, el cuchillo es Para despellejar Mucho mejor, ¿vale? Si vemos algún otro animal Pues Pues nos lo llevamos, bro En una mala Saltamos por ahí No, mira, hola ¿Estás por aquí? No Un zombie ¿Qué le he dicho? Hola Qué simpática es ella, coño Le hice lazada al zombie A ver, yo qué sé Hay que ser Buena gente Hay que ser amables Nunca se sabe Vale, vamos a salir nosotros Por Por allí creo que yo también he oído Vamos a ir para aquella, dircio Ay Vale, ¿veis? Han venido unos poquitos El zombie Ya se han cargado un montón Este puto zombie Este no vea, ¿no? Hola El zombie se ha cargado Dos hileras de pincho Oh, tenemos una vending machine ¿Eso qué es? Pues una Uf Espérate que tengo un perro Eh, para Comprar comida y eso Ah No, me mata Puto perro, tío Nos ha cogido desprevenidos Intentando explicarte lo que era la puta máquina esprendedora ¿Ve? Tan difícil no era, quizá Eso Ay, Dios mío Vale Voy a volver para atrás Por todas mis cosas Eh, madera tengo, ¿verdad? Si, lo que me falta es piedra Voy a coger alguna que otra piedra Por si si me rompe el hacha este No va a tardar mucho en romperse Tío, me canso en nada, tío ¿No tengo café? No, vaya Ay, Dios mío Ay, qué penita, Dios mío A ver si ahora A ver si llego ¿Por qué esa otra? Bueno, vamos a hacer Uy, esto que es Un zampillito Vamos a hacer nosotros por aquí un pequeño Ay, va Me ha pegado toda la cara a la cara Bueno, nunca me acuerdo de hacerme De hacerme vendas, eh Yo sí tengo Pero en mi cuerpo Vaya Mira, aquí tenemos una granja Y damos acuerdo de que era entera de maíz, tío Y hemos perdido todo el maíz, ¿no? Ay, no es que ¿Cómo se hace el maíz ahora? Ojo de Kirsa Qué imbécil, tío Qué imbécil es, en serio Ay, ya que tenía que pasar por aquí Digo, por lo menos le doy un susto Qué cabrona, tío Digo, hostia, tú Es que sabes qué pasa Que hay veces que hay zombies que corren, ¿vale? De día Digo, ya viene un zombie Porque va a pegar toda la cara Bueno, a ver No hay fuego, amigo Eh, ¿cómo es maíz en inglés? Corrna Corrna, es cierto Corrna Me se hace con mazorca ¿Tienes mazorcas de maíz? Eh, están hechas ya Ah, qué feir Vale, tenemos que encontrar mazorcas de maíz ¿Sabes? Ah, mira, tenemos aquí, Pablo Es que esto no Es relativamente fácil, ¿eh? Tenemos un montón Nada, pero tenés que... A ver A ver, diga, ¿qué pasa aquí, tío? Si encuentro, te lo digo Recetas... Vamos a hacer... Ya que tenemos fibra Vamos a hacernos unas... Cuántas ventas, la verdad Vendas... Ah, no puedo hacerme, ¿por qué? Ah, trozo de tela ¿Cómo se hace la tela? Con fibra Sí, trozo de tela Mierda Déjame... Cuatro Tengo una mierda, tío De fibra Hostia, mojado y con frío Vas a ver, tú Vas a ver, tú Qué risa Vale, necesitamos encontrar Sí o sí Un... ¿Cómo se llama esto? Un maizal Que esté bien, ¿vale? Porque si te lo haces cuenta Todo este maizal está muerto Es decir, que está podrido Y esto no nos va a dar Lo que nosotros necesitamos Que es la semilla del maizal No puedo hacer más Ah, ¿por qué es con...? ¿A qué hora se hacía de noche? A las 10 Vale Tengo todavía no horas Eh, me queda flipado El trozo de tela se hace con algodón No con fibra What? Ah, pues puede ser Sí Pero tienes un montón Vale, sí que se puede hacer Trozo de tela Pero necesitas El Wasteland Treasures Volume 6 En fin, necesitas Evolucionar, vaya Vale Vale, tenemos un problema Mi mochila está ahí A ver cómo subimos Sin que Venga nadie a tocar los cojones Qué rabia O sea, que me da mala suerte Que todo este hecho de el hecho, tío Vale Cars Corn A ver si con suerte En Cars Corn Que supone que es la La cuna del maiz Tenemos maiz, vaya Toma con todas estas plantitas Para plantarlas en casa, ¿vale? A ver si tener todo Todo infinito en casa Esto que es Hombre, he llevado Estaba demasiado bien plantado aquí A ver si me da alguna semilla No Eh, ¿y esta casa? Uf, madre Es un huevo de ruido Madre, me la hiciste pues tú Me la hiciste pues como estabas tú Con suerte el zombie Es igual de inútil que yo Y se pincha entero Vamos a prepararnos Ven aquí el zombie Ven aquí, ven aquí Uy, una putilla Vale, el zombie lo que hace Es de ralentizarlo, ¿vale? Muere, muere, muere Esta está dura, ¿eh? Esta está dura Para ver esta, tú De la gracia Vale, vamos a comer un poquito Así nos curamos un poco Eh, garrote Vamos a hacernos un garrote Porque el nuestro va a romperse Toma Hola ¿Me dices a mi hola? A un zombie Vale Madre de hostias Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Que me de plora tranquila Oh Dios puta Creo que he encontrado un maizal O sea, una Esto de maíz Completamente nueva Ole Uy, una destilería Vale Sí Supercorn Sí, a ver Sí Air of Supercorn Supongo que esto es para Ah, pues no Supercorn Living with love A ver Si me lo pongo en la mano ¿Qué pasa? Ay, no A ver Por aquí No, por aquí Necesitamos la receta Del Supercorn De los cojones Eh, ¿del qué? Para hacer las semillas Yo la tengo Ah, ¿tienes? Claro, yo la puedo hacer Si yo soy Masterchef Ya Ah, vale Pues Voy No, no, no No, no, no No falta que vengas No, si es que voy a salir de aquí O sea, es que Es imposible Una ciudad Y hay muchísimas cosas Y encima me muero de frío Vale Eso era para aprender a hacer cosicas Me mola Voy por abajo Voy con el carote en la mano Por si acaso Vale, estamos aquí en la cuna Vamos a darle con este Uf, casi me ha cargado ¿Qué hay aquí? Vale Estamos aquí en la cuna ¿Esto qué es? Polvo de nitrato Y lata vacía Perfecto Estamos aquí en la cuna Del maíz ¿Y esto qué me da? Si se le da ¿Esto qué es? Ah, cemento Hostia, pues esto es bastante bueno Vamos a darle con este Ah, esto sí Si le doy con una pala A ver Si le doy con una pala Creo que lo iría mejor Vamos a quedar Las antorchas aquí Venga, vamos Vamos La verdad es que El episodio está saliendo Bastante, bastante Nice Sí, sí Con este se Con este es mucho mejor Es con la pala, ¿vale? Todo lo que suena así como tierra Obviamente es con la pala Una nota Fíjate de lo que estoy consiguiendo Sí, sí, sí Hombre, que se consigue más A ver, mira Me he encontrado la nota que dice Oye, sobreviviente Sobreviviente, ¿sabes? Si encontraste esta nota Sabrás que te estamos siguiendo Nos gusta tu estilo Pero antes de tender La alfombra roja A nuestro campamento Veamos si puedes pasar esta prueba Desafío Mata a zombies y enfermeros Aceptadísimo Hombre, aceptadísimo Lo mato gratis Imagínate que una recompensa A ver, tú verás Vale, pues mira Ya sabemos cómo conseguir cemento No sabía Me parece un poco feo Que me hayan estado siguiendo Me hayan visto morirme Y no me hayan hecho una mano Pero bueno Están poniendo pruebas Vamos a dejar pasar Vale, me has dicho que si le pego a esto Sí Le quitamos el cuero A los sillones Perfecto Por eso Espero que os esté encantando la serie Porque a mí, os lo he dicho Me encanta este juego La verdad Es un juego que Le pego unas viciadas flipantes Yo pensaba que no me iba a gustar Porque es un juego de miedo De tensión y tal Y me está encantando O sea, me paso el día aquí metido Me está pegando una A ver A ver Vaya, ya está Me pego unas palizas Dombi que no veas Vale, siguiendo Carbón y hierro Vale Se me cansa cada dos por tres Diez yellow Ah, para tiñito No es de amarillo Pero si es que hay un montón De tinte Sí Tenemos un montón Tenemos como seis ya La cafetera Vale, café ya he hecho Pero el café Me hubiera gustado tener la Ay, ¿esto es semilla? No, no No, no, no Me hubiera gustado tener la semilla del café Eso sí que era Uf Antiguamente Tenemos semilla de café No Sí, la puedo hacer yo Ah, pues ya estaría entonces ¿Qué necesitas de la semilla? Cinco granos Ah, ¿tenemos? No, no Sí ¿Ah, sí? Que sí Vale, pues sí Tenemos perfecto Porque antiguamente Oh, mira Tenemos aquí más maíz Uy, maíz perfecto Oye, aquí no sé dónde estás Se supone que a 28 Estás abajo Sí Vale Aquí he visto algo Espérate que esto es una bolsa Voy a romper la puerta esta Rompé, rompé Vale, y mi esto Aquí Hay un cerdo Hay un cerdo Sí Vamos a matar ¿Qué pasa, tío? Vamos a matar, madre Bueno, te he conseguido un montón Te he conseguido un montón de cemento, eh Esto es un poco raro Te he conseguido un montón de cemento Como un almacén un poco extraño A ver si te escucho aquí al lado Sí, sí, sí Estoy aquí al lado Uf Un workbench Eh Ya está Un workbench Tenemos la Eh, de trabajo Pues márcalo No, no, sí ¿Te acuerdas? Me refiero para ponerla yo Ah, qué bien Sí, sí Hemos triunfado, vaya Vale, es que con eso podemos hacer las balas, ¿vale? Estábamos esperando a encontrar eso Porque necesitamos el banco de trabajo, que es como se llama Sí Para hacer las balas Sí Vale, pues acabo de encontrar un hacha de acero, tu guapa, tú ¿Sí? Sí Joder Hacha de bombero Ven aquí, ayúdame a romper esto Estoy bastante ocupado Steel Armor Recogemos Una llave inglesa Llave inglesa es para coger las cosas de los coches A ver, a ver ¿Si le doy con la pala? Bueno, me da otros dos Air of Corns Recetas Ah, ¿cuánto se hace? Vale, ¿cuánto se hace la? Espinillera de chatarra y un tarro de miel Pues vaya puta basura Media hora para romper eso Qué fuerte, vamos Pensaba que iba a haber armas o algo Vale, con esto se hace la semilla de sí Espera, a ver si va a haber aquí algo No No, esto era como... Sí, un... ¿Cómo se llama? Invernadero Perdón, no me salía Hostia, sí, es que hay un montón de cemento, eh Uf, pero un montón ¿Tienes cuchillo de caza, tú? Sí Ahora voy Pues ven ¿Qué estás aquí detrás de esta pared? Sí, que a lo mejor desaparece, ¿sabes? ¿Ves esta pared que estoy rompiendo? ¿Tienes que picar? ¿Qué estás ahí? No, sí Ah, sí, lo tienes que picar, sí No, pero por si estás encima mía o al lado Para abrir un agujero No sé, yo creo que estoy delante tuya Pero de todas maneras tú puedes salir Y entrar por la misma puerta, eh Vamos a romperlo de todas maneras No te damos nada Vale, lo que tú quieras Ponte en el mismo lado, así lo rompemos Ahí ¿Con qué lo estás pegando? Con el hacha Sí No lo he... No lo has hecho, te cargas el hacha de la tontera Es que no tengo nada más El hacha de piedra Ok El hacha es mejor Es que si no te vas a cargar todo el hacha de... Es muy buena Y por esto lo suyo sería un pico, ¿vale? Pero como lo tenemos Vente, que hay un cerdo muerto aquí Ese Que le he cortado la cabeza ¿Dónde? A ver Aquí Perfecto, ahí, ahí Toma, venga, cari Ahí hay otro aquí Que en cuanto tú digas le pegamos Y otro en una jaula Uf, madre mía, qué bien Sí Ya es que lo hemos La verdad es que están muy quietos Sí Son los peores Cuando tú digas Vale, 3, 2, 1 Ya Vale, bien, te pega a ti Qué hijo de puta Ay, me venga a mí, me venga a la puta Ahora a ti, perfecto Que me muere Me muere Muere Vale, pues mi gente Vamos a lutear todo esto así En plan rapidito Y nos iremos para casa Porque tenemos un montón de cosas Así que nada Vamos a ir dejando por aquí Este pequeño gran capítulo Ay, pues hay otro ahí encerrado Chufla, chufla, chufla Espera aquí, comina Buah, pero esto está que lo rompemos tú Pero tienes una puerta Sí, cago en esta puerta Porque yo no cago No quepo allá ¿No le podemos Pegar desde aquí? No No, no se puede No No, no Eso está durísimo Pues nada Ese cerdo se va a salvar Pero vamos En fin Lo he dicho Vamos a lutear todo esto que hay por aquí Que en principio Uy, ¿y esta bolsa? ¿La has cogido tú? Ah, sí La has cogido tú ya Vale, pues sí No quedaría mucho más Es que no me voy a poner a abrir eso La verdad Qué guapo, tío Ah, esto era una tituladora tú De De cerdo Sí, de cerdos Qué fuerte Es una ¿Qué se llama esto? Los mataderos Los mataderos, exacto Sí Qué fuerte Pues nada, mi gente Un placer Un buen saludo Así que te hagas un videito Adiós Bye